Buenos días, venimos, ustedes saben que en Argentina funciona la primera red de municipios frente al cambio climático de América Latina y San Justo es uno de los municipios que participa activamente y de hecho San Justo también ha sido seleccionada como una de las ciudades que está logrando intercambio internacional a partir de sus políticas con otros países. Así que bueno, vinimos a conversar un poco con el Intendente, nos ha llevado a visitar el barrio Viviendas Sustentables, las políticas municipales que las conocemos porque este lugar por ejemplo lo hemos presentado en varios eventos internacionales, han disertado los emprendedores de acá pero bueno, nos faltaba venir a verlo, entonces si bien hemos venido en otras ocasiones a San Justo hoy hicimos una recorrida y nada, vimos en el terreno todo lo novedoso y lo innovador que tiene la ciudad. Ricardo, ¿nos podrá contar a nosotros, a la gente que está mirando la nota, la importancia justamente de lo que habla de las políticas, de cómo se reconoce lo que se está haciendo en San Justo nacional y mundialmente? Sí, bueno, nosotros tenemos desde la red argentina se han armado distintas estrategias, una muy importante es la promoción de los empleos verdes. A ver, todo municipio que pertenece a la red tiene la meta, el objetivo de alcanzar la carbono neutralidad, se dice, en el año 2050. O sea, hoy todo el mundo acuerda, todos los países del mundo, que el cambio climático lo generan las actividades humanas y para frenar este cambio climático que ya está instalado, lo que tenemos que lograr es la carbono neutralidad, no generar gases de efecto invernadero. El emprendimiento verde hoy tiene que transicionar a esta carbono neutralidad. ¿Cómo lo hace? Bueno, gestionando mejor sus residuos, utilizando las energías renovables, utilizando menos el combustible fósil y preparándonos para adaptarnos a este cambio climático. Aquí en San Justo se están generando muchas tecnologías que ayudan a lograr esta carbono neutralidad y esto es lo que hemos presentado en varios eventos internacionales. Cómo los innovadores, los creativos de San Justo, hoy están creando tecnología que ayuda al objetivo global. Y cómo la política municipal acompaña este proceso y realiza acciones que son totalmente novedosas, como el barrio que recién acabamos de ver, la planificación de la ciudad, cómo la viene estableciendo. Estuvimos hablando mucho del tema de cómo va a ser la nueva gestión de los residuos, que también me parece sumamente innovadora. Así que nada, vinimos a conocer esto y creo que San Justo sigue siendo un lugar de referencia para todo lo que es la política climática internacional.